Bueno, por supuesto que firmo la victoria. Faltaba más. Aprovecho también, ya que asombro a Jesús, para agradecerle, no públicamente, porque siempre es una persona súper volcada con el club, pero bueno, yo quiero incidir más en el aspecto personal. Siempre está súper pendiente de nosotros, no solo en esta actividad que conocéis, sino en otras que realiza con el club, con el club de empresas. Y bueno, la verdad que siempre es un placer verlo aquí porque, bueno, no decía que aunque sea un acuerdo de partes, todos sabemos que la parte altruista de Jesús siempre está presente. Agradecerlo. Bueno, respecto a la salud, bueno, pues hasta ahora, lo que damos de semana, Bencios no ha podido entrenar por un golpe que se llevó a la rodilla en el partido contra Guipúzcoa. Bueno, pues ha sufrido un proceso de inflamación bastante grande, pero bueno, después de las pruebas que se le han hecho, pues se ha descartado, perdón, que vaya a ser una lesión grave o complicada. Hoy va a intentar entrenar con el equipo y veremos cómo va, ¿no? Y respecto al resto, pues, normalidad. Benji, bueno, pues puede haber más informa, ¿no? Que está, obviamente, creciendo en el equipo, ¿no? ¿De una baja si este baja? ¿Para que no? ¿Para el sábado? No, confiamos en que no, en que hoy pueda hacer una parte del entreno, que mañana esté mejor. Sí, sí, Benji igual que todos, cualquier baja para nosotros siempre es importante. ¿Cómo estáis, Moncho? Después de estas dos últimas derrotas en el prórroga, con el gobierno de Guipúzcoa, son cinco derrotas consecutivas, ¿cómo estáis? Sobre todo a nivel mental y a nivel amigo. Hombre, pues estuvimos fastidiados, como no puede ser, ¿no? Cuando pierdes en la prórroga, después del partido de Málaga el miércoles pasado, pues, estás fastidiado, que se repita la historia el domingo, pues, lógicamente, te vuelve a fastidiar. Sobre todo porque son partidos donde competiste y tuviste, bueno, pues, opciones claras de llevarte el partido. Pero tampoco tenemos mucho más tiempo para los lamentos, ¿no? Ya hemos vuelto al trabajo con normalidad y a pensar en estudiantes. ¿Físicamente? ¿Eso de cuando es fácil? ¿Se te dice? Sí, bueno, yo creo que físicamente, pues, estamos como todos, como todos los equipos, ¿no? No diría que especialmente bien ni mal hemos tenido día y medio de descanso después del viaje a Tierras Vascas, o sea que ya con normalidad. ¿Cuándo tienes que hacer tanto al equipo? ¿Todo a cierto? ¿Tienes las dos últimas prórrogas? Sí, hombre, yo creo que la prórroga de Málaga tuvo un claro condicionante mental, como os dije en su día, ¿no? Donde no nos pasó factura. Bueno, y yo creo que la prórroga contra Guipuzcoa es diferente, ¿no? Empezamos, nos adelantamos, fallamos un par de tiros libres importantes, pero bueno, al final estos partidos que se deciden por tan pocos puntos o en las prórrogas, ¿no? Que significa que han sido muy igualados. Lo único que te viene a la cabeza son mil detalles, ¿no? Entonces podemos repasar cada uno especialmente los detalles que vienen en la parte final, pero cada partido ha tenido muchas historias, ¿no? En el partido de Guipuzcoa hay detalles como es la descalificación de Pustoboy, que luego condiciona todo el partido sin ningún tipo de dudas. Es decir, pero bueno, pero pese a la baja de Artén tuvimos opciones claras de ganar. Entonces nos podemos parar a repasar mil detalles. Yo, como os digo siempre, lo que intento es quedarme con las cosas buenas, porque las hicimos mucho en ambos partidos, ¿no? E intentar minimizar esos errores que nos están constando que al final el marcador no sea adverso. Fernando Darte, el otro día, por ejemplo, volviste a acto ya de que a muchos no se les respeta a los clientes. No digo, bueno, no se respeta cuando se respeta a otro jugador. También vale que hubiera tenido esa acción en la que le agarran los testículos. Sí, bueno, es que eso es lo que condiciona todo. Una acción donde le agarran los testículos, como bien dice, y si le relaciona con un empujón, lógicamente el árbitro que indica la falta antideportiva no puede verlo porque está detrás de él. Entonces es lógico que pite falta antideportiva. Artén se queja y explica o intenta explicar por qué ha reaccionado así, llevándose la mano a dichas en las partes. Y hay otro árbitro que entiende que está haciendo un gesto de desconsideración, ¿no? Entonces le pita la técnica, lo cual implica su descalificación, es una pena, ¿no? Pero si no has visto la primera acción, las otras dos, pues tienen sentido, ¿no? O sea, no hay mucho que decir porque él empuja y luego hace esos aspavientos, esos gestos. Es evidente que el origen, Artén, no es el culpable. Pero también es una acción, por lo menos para árbitro de cola, difícil de ver, claro. Pero también hay un malo clarísimo a ver que es difícil de ver, ¿no? Sí, yo creo que es falta, yo creo que es falta. Pero si no pitas falta, la reacción de Nacho es para que le piten técnica. Pero sí, es falta. Me pareció en el partido y luego cuando lo vi a posteriori. ¿Por qué pasa esa serie de decisiones a la entrada? No, no. En todos los partidos hay decisiones que te afectan y decisiones que te ayudan, ¿no? Es parte del juego. Tú si revisas todas las acciones, pues, hombre, si hay un árbitro que es capaz de acertar el 100%, sería casi una divinidad. Es muy difícil, ¿no? Entonces, no hay una preocupación especial, porque cuando te preocupa especialmente estás pensando en confabulaciones, etcétera, etcétera, en las que yo no creo, vamos, para nada. Estudiantes, ayer hablábamos con Benzios en el año en el año, en el año en el año de 2020. Juegos argentinos de Marcos y obviamente le preguntaba, ¿estudiantes, si sabes más que Ronaldo? Hombre, claro, hombre, claro. ¿Alguien te está luchando por? Sí, es... Claro que es mucho más que él. Es un jugador increíble, como ha demostrado y como está demostrando a lo largo de toda la temporada en partidos estelares. Es dificilísimo que un jugador pueda meter 48 puntos en esta liga y él fue capaz contra el FC Barcelona, no contra cualquiera. Pero si te quedas en eso y te olvidas de Cook, de Brown, de Caner, Metzle, de Bicedo, de Brizuel, etc. Es que no quiero dejar ninguno, Sabané. Es que entonces cometerías un error. Son mucho más que eso. Son muy buenos jugadores, con un estilo de juego muy marcado, un equipo que juega muy rápido, donde todos pueden tirar de tres, donde todos pueden penetrar. Un equipo que juega a muchas posesiones, con un ritmo muy dinámico. Es un equipo que ha hecho partidos increíbles este año. Bueno, la mejor muestra es la victoria en Barcelona el otro día. ¿Quién es el partido? Pues, ojalá mantengamos el nivel ofensivo que hemos mantenido en los últimos partidos, pero lógicamente tenemos que mejorar aspectos defensivos del juego. Que esos pequeños detalles de los que hablamos, bueno, pues seamos capaces de controlarlos. No hemos tenido muchas pérdidas en estos partidos, lo cual es siempre muy buena noticia, pero creo que sin duda nuestro nivel defensivo puede mejorar. Bueno, pues, lógicamente es algo que ha dicho el propio Benji, que hay contactos. Cuando hay contactos es porque existe un interés, ¿no? Pero bueno, esas son tareas que corresponden a la dirección deportiva. Como siempre os decimos, la construcción de un equipo no solo es trabajo del verano. Este año ha renovado Pepe, ha renovado Nacho. Es decir, es algo en lo que el club siempre está volcado. Que sería absurdo decir que Benji no es un jugador importante. Y ahora voy a hablar de mi intercedida persona para este entrenador. Pues esto, el dinamismo del juego colectivamente, la polivalencia de todos los jugadores, ¿no? Porque prácticamente, excepto Sabané y Arteaga, todos son capaces de tirar de tres, por ejemplo. Pero sin embargo, su porcentaje de tiro de dos es altísimo. Me preocupa eso, que son jugadores que son capaces de hacerte daño en muchas posiciones del campo. Eso es lo que más me preocupa, que seamos capaces de controlar y no pensar que estudiantes es solo el antes ver. ¿Pueden tener una grieta cerca de la vez? Si pueden tener una... ¿Pueden tener un sabor correcto y un sabor correcto, sobre todo con un... Yo no diría que sea un equipo que tenga grietas, porque sea un equipo que es agresivo, que quiere jugar, que quiere jugar duro, que quiere defender duro. Que su entrenador insiste mucho en que sean buenos en el uno contra uno. Yo no lo diría así. Bueno, hombre, pues lo veo más maduro, con más experiencia, más adaptado al baloncesto europeo, por decirlo de alguna forma. Aquí, si recordáis, prácticamente dos meses estuvo sentado, ¿no? Sin jugar, son muchos partidos que se perdió. Y yo creo que encontrando su sitio en su carrera, esto hay que preguntárselo a él, es una opinión personal, ¿no? Pero seguramente, pues, la NBA ha quedado a un lado y ahora él se ha centrado en lo que puede ser su carrera. Pero repito que es algo que no sé, es una opinión personal. Bueno, si hay más preguntas, no hay más preguntas. Gracias.